Un momento, a ver, ¿qué? ¿Qué nos hacen? Dice, no, sí, de veras, dice, no, no, no. ¿Y viste que acá no los dejaron entrar? Digo, sí, pues viste que ahí ya más, él me dijo que estaba ahí. Digo, sí, pues viste que ahí pusieron las carpas del police. No, no nos dejaban entrar. Digo, pues ya... ¡Que no hagas así, carajo! Ay cabrón, te voy a dar uno en la boca, eh. Bueno, ya. Eso lo haces de burla, de que estoy hablando. Déjale ahorita que vengas con nosotros. No, 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 no. Torita. Ay, mira eso. No, 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 no.